Bienvenidos, maus, brujas y muggles curiosos. Yo soy Alan, esto es Arjen Potter y hoy voy a hacer el unboxing del libro de la colección de varitas de Harry Potter. ¡Que comience la magia! Arjen Potter. Acá en Argentina la semana pasada fue el Cyber Monday. El Cyber Monday es una especie de Black Friday, pero que es un lunes en vez de un viernes y en vez de ser negro es cyber. Igualmente, ya les digo, se llama Cyber Monday, pero termina haciendo las promociones entre lunes, martes y miércoles y después siempre las termina extendiendo una semana, que incluye el fin de semana y el otro lunes. Así que la mayoría de las veces termina llamándose la Cyber Week. En eso me llega un mail de Temática. Temática es una cadena de librerías que maneja a Jenny y al Ateneo, a.k.a. las librerías más grandes de acá de Argentina, diciéndome que por el Cyber Monday había un descuento más una tarifa fija en envíos y cuotas sin interés. Así que dijo, bueno, voy a aprovechar para comprar un libro de los de Harry Potter que más me interese y de los que sean bastante caros para aprovechar las cuotas y el descuento y después no tener que pagar así, ¡pac! un montón de una sola vez. Ustedes ya lo saben, yo soy muy fan de las varitas de Harry Potter, así que un libro que no me podía faltar en la colección era el libro de la colección de varitas de Harry Potter donde se sacan fotos y muestran y explican alguna cosa que otra sobre las varitas que se usaron en las películas, en las primeras siete películas de Harry Potter que creo que no incluye en absoluto ninguna de Animales Fantásticos. Así que, ¡voilá! Hoy me llegó el paquete y la verdad es un poco más chiquito de lo que yo pensaba, de hecho estaba teniendo miedo de si me iba a entrar o no me iba a entrar en la biblioteca pero ahora con el tamaño del paquete me doy cuenta de que sí, así que ¡great! Y voy a proceder a hacer el unboxing, estoy muy, muy, muy ansioso porque no lo abrí, o sea, está selladito desde que llegó y me tuve que aguantar hasta el momento este de grabar para poder verlo, o sea, todavía no lo vi. Nunca en la vida había recibido un libro por correo, o sea, siempre iba a la librería y los compraba, así que es la primera vez que me llega un libro, en este caso acá dice temática.com que es donde lo compré, esto no está sponsorizado ni nada, yo generalmente compro en Jenny o el Ateneo que es temática. La verdad que el packaging me parece bastante chiquito para lo que yo pensaba que iba a ser el tamaño del libro, espero no estar cortando el libro en este momento porque soy pésimo haciendo este tipo de cosas. ¡Wow! La verdad el libro viene que es súper protegido, ¿eh? Acá tenemos un súper plástico de súper burbujas. ¡Oh, por Dios! ¡Sí explotan! Esto es un vicio magnificado, nunca había tenido un plástico de burbuja tan grande. Y acá chiquitito que, sinceramente, ¡wow! Es muy chiquitito, el libro no me lo imaginaba tan pequeño. Momento de sacarlo de la caja y nos queda esto, el libro, que está envuelto también en todo este papel protector de temática para que no se raye la tapa, para que viaje bien protegido, además de todas las súper burbujas esas que me pusieron, que voy a intentar de sacarlo sin tener que usar, bueno, lo voy a usar porque tiene cintas, pero con mucho cuidado porque acá sí ya directamente rayó el libro. Después de mucho luchar logré deshacerme del papel y ¡wow, wow, wow! Acá está el libro. La verdad es súper pequeño, parece siempre en la pantalla mucho más grande, pero es súper duper pequeño. Es muy largo y muy cortito. Es como más chiquito que un libro de cuento de niño. La tapa y la contratapa, toda esta parte azul tiene sensación de goma, parece como si fuese engomado. Y las varitas estas están en relieve y con un laminado brillante para que brillen cuando se iluminan a la luz. Y acá tenemos también un poco de gold foiling para donde dice la colección de varitas de las películas de Harry Potter. En el lomo Harry Potter tenemos el logo del Wizarding World viejo, o sea, porque esto es edición 2017. Norma Editorial Peterson, la colección de varitas de Harry Potter. Y por atrás tenemos una vez más esta marca de Norma Editorial, Inside Editions y el logo de Warner Brothers y el antiguo logo del Wizarding World. Ah, en este caso dice copyright 2018. Parece que este es 2018. Creo que las primeras ediciones son 2017. Y acá, código de barras. Toda varita tiene su historia. Y acá obviamente habla de todas las varitas de Harry Potter, como les dije anteriormente. Les traje una varita como para comparar el tamaño del libro y el de una varita convencional. Ahora voy a abrirlo y voy a mostrarles un poco el contenido de adentro de las películas de Harry Potter, la colección de varitas. El papel no es un super papel, pero no está mal. Y acá lo primero que tenemos es una imagen de la versión coleccionista de la varita de Harry Potter. Que esta me imagino que será la varita original utilizada para la película, que sinceramente en la imagen parece hecha en madera. Una tremenda imagen con varitas medio mortífagas. Tenemos a Draco Malfoy, varita de mortífago Skull, o sea calavera, la varita de cola gusano, varita de Voldemort, de Bellatrix, la varita de Lucius Malfoy y la varita de Narcisa Malfoy. Contamos con un super índice de varitas. Empieza por alumnos de Hogwarts, después profesores y personal de Hogwarts, Torneo de los Tres Magos, La Orden del Fénix, Fuerzas Oscuras, Ministerio de Magia, Familias Mágicas y Fabricante de Varitas. Bueno, hace toda esta primera parte mostrando algunos, por acá está el plano de la varita de Narcisa Malfoy. Algunas explicaciones sobre Ollivanders, sobre la elección de varitas, movimiento y técnica de varita. Es como toda una parte prólogo. Por acá, batallas de varitas, que tenemos este en Dumbledore en el Ministerio lanzando un hechizo contra Voldemort. Y acá llegamos al momento de las varitas. La primera, casi adivinando, iría que va a ser la de Harry Potter, porque claramente esto se trata de él. Aparece la imagen del personaje, el nombre y lo que nos da es una pequeña descripción sobre el personaje. Acá tenemos la varita, tal cual se utilizó en la película, es una foto fidedigna teóricamente. Acá me dice que la varita de Harry Potter está hecha en palisandro indio y que por eso tiene este color rojizo en la parte de acá. Voy a hacer unos cambios de páginas rápidos. Y si fue algo interesante, paro y les comento. Luna tuvo dos varitas a lo largo de las grabaciones. Esta fue hasta las Reliquias de la Muerte, donde le sacaron su varita y el señor Ollivanders le hizo esta en agradecimiento una vez que estuvieron en la casa de Billy Fleur en la playa. Llegamos a la página de Hagrid y sé que acá hacemos un flip y sale el paraguas variado. Una varita que pronto estará disponible en Noble Collection, como les dije en el video anterior, a partir de marzo de 2020. Guiltero y Lockhart, una de las varitas que no están disponibles en la colección de Noble Collection. Y acá llegamos a un índice con todas las varitas en miniatura, que nos dice el nombre del personaje. Está muy bien hecho, muy lindo el libro. Bueno, además de lo que les mostré, obviamente queda mucho por leer, mucha información que está escrita al lado de los personajes. Y que ya lo voy a hacer y les voy a hacer algún video, obviamente, con las cosas más curiosas que encuentre. Pero me parece que es un libro que vale la pena, que tiene fotos muy interesantes. Que, a ver, no dista mucho el catálogo de Noble Collection, pero teóricamente estas son las originales y no son réplicas en resina. Sino que las originales y capaz que es un poco más fidedigno a lo que fue la película en sí. Este fue el unboxing del libro de la colección de varitas de Harry Potter. Espero que les haya gustado un montón. Y este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó el video, denle like. Sigan a Harry Potter en Facebook y en Instagram. Los links están abajo en la descripción. Y recuerden estar siempre en alerta permanente. ¡Nox! Si te gusta la magia y te da curiosidad, ¿a qué cosa te va a sorprender? Dios cada semana con mucha información, seguro vas a enloquecer. Si te gusta la magia y quieres saber más, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!